esta es una disquisición sobre el tiempo, la representación más simple que se hace del tiempo es con una línea recta y una línea recta como se sabe no tiene principio ni fin así que si esto representa el tiempo el tiempo no no debería tener ni principio ni fin eso es ilógico no para nada muchos filósofos en el pasado supusieron que el tiempo no tiene ni principio ni fin porque el movimiento es eterno no puede haber una detención un momento en el que se pase a la ausencia de movimiento, todo movimiento origina otros movimientos toda causa genera un efecto que a su vez se convierte en causa para nuevos efectos en una sucesión interminable así que el pasado sería infinito y el futuro es el infinito y en algún lugar estamos nosotros en un presente en algún punto de esa recta esa sería una descripción del tiempo como una recta pero lo que ocurre es que nos podemos de todas maneras preguntar si hubo un origen del tiempo y en ese caso no sería una recta y en ese caso no sería una recta sino tal vez una semirrecta cuando los físicos plantean problemas muchas veces afirman toman un tiempo inicial un tiempo cero a partir del cual se inicia el fenómeno que va a ser descrito como el movimiento de un proyectil en el caso del universo mismo en el que vivimos ya se conoce un fenómeno comprobado que es el big bang una explosión una especie de explosión cósmica que dio lugar que originó este universo y ese tal vez sea el origen del tiempo el tiempo quizás se originó en el big bang pero aún así nos podríamos preguntar si hay algo antes que existía antes de ese origen quedará interrogante o sea que por aquí se nos plantea el problema del principio de si hay un principio o no y de que hay antes de ese principio del tiempo si hay algo aunque no sea temporal pero también se nos plantea el problema de si hay un final un final en un momento x en ese caso tanto menos sería una recta el tiempo el tiempo tendría una extensión limitada desde su origen a su final y ese origen y final coincidiría con el origen y final del universo en el que vivimos este momento final podría ser algo con lo que especulan algunos científicos que se llama Big Crunch que es el colapso de todas las masas del universo en un colapso gravitatorio en el que todo cae sobre todo hacia una especie de centro gravitatorio universal algo que sólo sería posible si la fuerza gravitatoria contrarresta lo que ya sabemos que existe y que es un fenómeno de expansión del universo así que podría ser o tal vez no si no se produce ese Big Crunch entonces el tiempo tendría un comienzo en el origen en el Big Bang y continuaría indefinidamente sin fin o sea que hay muchas posibilidades incluso usando una descripción tan simple como esta del tiempo que el tiempo no tenga ni principio ni fin como decían muchos antiguos filósofos o que tenga un origen pero no tenga fin o que tenga principio y fin y si tiene fin también nos deberíamos preguntar si hay algo más allá de ese final quedan ahí dos interrogantes pero la interrogante principal es si hay principio y si hay final ahora podemos introducir la idea de que el final sea un nuevo principio es decir que el final de este universo por ejemplo sea el origen de otro y de la misma manera el comienzo de este universo sea el final de otro en ese caso el paso desde el Big Bang al Big Crunch sería sólo la etapa del tiempo que le corresponde a este universo y habría otro universo después de este y habría uno anterior a este y manteniendo la idea del tiempo rectilíneo lo que tendríamos es una sucesión de infinitos universos sin que hubiera un primer universo sin que hubiera un primer universo ni que hubiera un último universo y efectivamente podríamos mantener la idea de que el tiempo no tiene ni principio ni fin mientras que el universo en el que estamos si tendría un origen y un final y nuestro presente estaría ahí en algún lugar en algún momento de este universo por lo cual ignoraríamos definitivamente todo lo que acontezca en los otros universos en los universos infinitos que van a venir después y los infinitos universos anteriores ahora eso nos da la idea de que cada universo es un ciclo que se va a repetir que se va repitiendo es decir podríamos pasar de la idea del tiempo en línea recta a un tiempo circular un tiempo circular en ese caso si el tiempo es un círculo es posible pensar que cuando finaliza un universo se inicia otro y entonces cada universo que es uno de los ciclos del universo del tiempo es un ciclo temporal ese tiempo circular cíclico es lo que alguna vez pensó el filósofo Nietzsche el filósofo alemán Nietzsche así como Newton también pensó alguna vez sobre la posibilidad del colapso gravitatorio y trató de descartarla imaginando que el espacio es infinito y que una existencia de infinitas masas distribuidas de manera homogénea en ese espacio infinito evitaría el colapso lo escribió en una carta a Richard Bentley en 1692 diciendo si la materia está dispuesta en un espacio infinito nunca podrá reunirse en una gran masa sino que formará una masa aquí y allá que serían las estrellas desperdigadas a grandes distancias unas de otras por ese espacio infinito o sea que si Newton estaba preocupado por la posibilidad de un colapso gravitatorio de todo el universo lo que vendría a ser el Big Crunch que es una posibilidad que no está totalmente descartada despertada y que es más interesante pensar en lugar de un universo que tiene un origen en un Big Bang y continúa así indefinidamente sin posibilidad de renovarse bueno volviendo a a este tiempo cíclico donde cada universo es uno de los ciclos Nietzsche lo llamaba el eterno retorno pero se le presentó y se nos presenta un problema que si hay un eterno retorno si hay ciclos infinitos porque no podría ser que uno de los ciclos pongámosle el ciclo 274 sea exactamente igual al ciclo 2.510.430 trabajando con números enteros no? vamos a ponerle menos 274 así tenemos tenemos considerado la posibilidad de que hay infinitos universos hacia el pasado e infinitos universos hacia el futuro podría suceder que dos universos fueran exactamente iguales y que por lo tanto todo todo lo que sucede en un universo se repite en el otro es más podría suceder que hubieran como hay infinitos universos que hubieran también por cada universo infinitos otros iguales a ese donde todo se repite exactamente de la misma manera entonces podría estar sucediendo eso con nuestro universo es decir este es nuestro presente si el universo en el que estamos tiene copias de sí mismo infinitas en el pasado e infinitas en el futuro lo que está sucediendo exactamente ahora sucedió ya infinitas veces y sucederá infinitas veces en el futuro entonces qué pasa con nuestras decisiones qué pasa con nuestra voluntad es una ilusión no estamos tomando reales decisiones sólo estamos repitiendo algo que ya sucedió y estamos haciendo algo y estamos haciendo algo que volverá a suceder prácticamente algo a lo que estamos destinados algo que hicimos infinitas veces y que haremos infinitas veces con el peso de toda la eternidad por decirlo en algún modo eso nos da lugar a una decepción a una falta de sentido sobre lo que hacemos sobre lo que vivimos porque cuando pensamos que nuestra vida es nada más que la repetición de algo que ya vivimos que será repetido infinitamente no hay por ejemplo verdaderos éxitos verdaderos logros se pierde el sentido tenemos una especie de nihilismo de nihilismo de la voluntad en qué caso en el caso de que hubiera repetición de que hubiera repetición entonces el gran problema que planteó Nietzsche es que no hubiera repetición pero sin duda llegó a una buena conclusión cuando pensó en el eterno retorno porque cuál es la ventaja de pensar en un tiempo circular la ventaja de un tiempo circular es que permite pensar al universo como una fuerza una cantidad determinada de energía que se conserva eternamente y que lo único que hace es modificar su disposición en el espacio y en el tiempo y entonces los ciclos que son cada uno de esos universos son disposiciones variadas de la misma cantidad de fuerza que permanece fija a través de la eternidad cada universo es una expresión de esa fuerza en uno en uno de sus ciclos en una de sus expresiones entonces eso significa que queda muy reafirmada la idea de la conservación del principio de conservación que es típico de la ciencia moderna el principio de conservación de la energía la energía en este caso se conservaría a través de toda la eternidad y de los infinitos ciclos cósmicos en cambio en cambio si tuviéramos un único universo que empieza y llega a un final definitivo o un universo que empieza y se sigue desgastando infinitamente entonces ese principio de conservación queda socavado queda limitado queda de cierta manera bajo cierto aspecto negado este universo que se renueva cíclicamente que o sea este mundo donde cada uno de sus ciclos es un universo es un universo es un mundo que se renueva infinitamente y que conserva su fuerza infinitamente que conserva sus posibilidades infinitamente como resolvemos sin embargo el problema de la repetición bueno separando cantidad de cualidad la cantidad sería lo que se conserva la medida de la fuerza lo matemático de la fuerza lo que es propiamente estudio de un científico de hoy día pero lo que no lo que no es susceptible de una conservación de una fijación es la cualidad de esa fuerza de esa potencia que tiene el cosmos esa cualidad sería una potencia infinita mientras que cuantitativamente en cantidad sería esa fuerza sería finita sería limitada sería una cantidad fija y limitada de fuerza en sentido cuantitativo pero una potencia infinita en sentido cualitativo para entender esto supongamos que en lugar de tener un dado de seis caras tenemos un dado de infinitas caras o sea una esfera un dado de infinitas caras un dado de infinitas caras pensemos que esa fuerza sea un dado de infinitas caras y que cada vez que tiramos el dado obtenemos un universo como tiene infinitas caras porque es una esfera por cada uno de los infinitos puntos de apoyo que puede tener vamos a ver cuál es la probabilidad de que se repita una una de sus de sus caras al lanzarlo bueno tendríamos que dividir la cantidad de caras que sería una por la cantidad de de caras favorables por decirme un modo por la cantidad de caras totales que tiene el dado que son infinitas y eso quiere decir que la probabilidad de que se repita uno de los lanzamientos que sería un universo es cero no habría repetición entonces desde el punto de vista de la cantidad puede ser que la fuerza de la energía disponible para toda la eternidad sea limitada sea finita pero desde el punto de vista de las posibilidades sea infinita desde el punto de vista cualitativo y entonces no habría repetición si no hay repetición lo que tenemos no es exactamente un tiempo un tiempo circular sino un tiempo en espiral en el que los ciclos hacia el pasado son infinitos y los ciclos hacia el futuro también son infinitos y el final de cada ciclo sería el comienzo de otro que a su vez llegaría un final y daría lugar al comienzo de otro pero los ciclos no estarían superpuestos es decir no habría su repetición del mismo ciclo sería un tiempo el tiempo se podría describir como una espiral en sentido cuantitativo se podría describir con un círculo pero en sentido cualitativo se podría describir como una espiral porque nada se repetiría si se producirían una y otra vez ciclos de generación evolución y llegar a un final pero cada universo sería totalmente novedoso tendríamos novedad tendríamos siempre creación la creatividad cósmica sería infinita y en ese caso el propio universo tendría la cualidad de creador infinito que los religiosos le suelen atribuir a Dios de alguna manera ese universo que en infinitos ciclos muere y renace una especie de ave fénix sería de alguna manera en alguna manera de alguna manera como afirmaba el panteísmo el Dios en cierto sentido entonces queda establecido no si el universo de alguna manera tiene algo que ver con la idea de divinidad pero no en el sentido de una divinidad que lo haya creado porque no sería un universo creado sino un universo infinitamente creador con una infinita potencia de creación de sí mismo de sí mismo de alguna manera Federico Nietzsche también pensó en esa posibilidad en la posibilidad de considerar al universo como una creación continua y eterna continua una creación continua y eterna no Gracias.